Hola, buenas. Mi nombre es Juan Pablo Soto, soy líder técnico en IBM Cloud y les voy a mostrar hoy día IBM Cloud Pack for Multicloud Management. Vamos a ver cómo vamos a gestionar todas las distintas nubes a partir de una tool que realmente nos va a servir, no sé si vieron el señor de los anillos, como un anillo para manejarlos a todos. Entonces, ¿dónde queremos partir? ¿Dónde queremos comenzar? Queremos ver primero todos los ambientes que tenemos disponibles. Vamos a tener muchas clouds a disposición, vamos a tener todas las clouds de todos los vendors que ustedes conocen, de hecho las vamos a ver ahora en un segundo. Pero también vamos a ver todos nuestros data centers, vamos a tener nuestros on-premises, vamos a tener nuestros on-premises ya sea basado por ejemplo en VMware, en OpenStack o directamente conectados a algún servidor empresarial de IBM. Lo que ustedes tengan y vamos a querer ver todos los ambientes en un mismo lugar. Luego vamos a querer aprovisionar desde el catálogo y vamos a querer manejar tanto las máquinas virtuales como las aplicaciones y poder moverlas de un lugar a otro. Para finalmente poder hacer gestión de la configuración basado en policies y mantener tanto las características de calidad como las características de seguridad de cada una de las cosas que desplegamos. Entonces, yo voy a ir primero haciéndoles una muestra acá en la presentación de lo que vamos a ver y después yendo a la demo en cada una de las cosas. Entonces, partamos viendo la visibilidad de todos los ambientes. ¿Qué es lo que uno quiere? Tener un dashboard y tener un dashboard donde vea directamente todas las nubes. Entonces, acá ya estoy dentro de mi pantalla de IBM Cloud Pack for Multicloud Management. Si se fijan, tengo distintos proveedores de cloud. Aquí estamos conectados a un OpenShift, a un Google Cloud, a un Amazon Kubernetes y a un EKS. O sea, tenemos varios tipos de conexiones. Tenemos distintos tipos de clústeres, aplicaciones, pero más allá tenemos aplicaciones basadas en containers. Acá podríamos tener máquinas basadas en máquinas virtuales. Yo esto lo hice mucho más Cloud Native para esta demo. Aquí tenemos los proveedores de infraestructura directamente. ¿Cuántos clústeres tenemos? ¿Cuántos storages estamos ocupando? La virtual CPU, la memoria, etcétera. Es como una visión general de todo el panorama de las cosas de cloud que tenemos. Y finalmente, ¿cuáles policies tenemos y cómo está nuestro compliant de policy? Entonces, vamos a ir desagregando cada una de estas cosas. Primero, déjenme mostrarles los distintos clústeres que tengo conectados para que ustedes puedan ver directamente lo simple que es tener en un mismo lugar y agregar la configuración de cada uno. Ahí está, si se fijan, la versión de Clusterlet con la que estoy trabajando y la versión de Kubernetes. Aquí, si se fijan, tengo un Kubernetes 1.11, 1.15, 1.15.10, 1.15.11, etcétera. O sea, esto con una herramienta voy a poder manejar distintas versiones de una vez. Si yo quisiera agregar un clúster, le doy importar y pongo el nombre del clúster. Y esto me genera un comando. Perdón, aquí sí me resultó. Para que yo copie, pegue y con eso me voy a mi línea de comando del Kubernetes que sea, en el lugar que sea, mientras tenga conectividad de red, por supuesto. Y automáticamente va a hacer lo que tiene que hacer, va a descargar las imágenes y va a dejar esto disponible para ser trabajado con Cloudpack for Multicloud Management. Ahora, volvamos a el overview para ver todo el panorama completo y vamos a seguir hablando acerca de qué cosas podemos ver. Podemos ver una vista de visibilidad cross-plataforma donde veo todas las cosas que tengo disponibles. Voy a poder ver también un análisis en términos de monitoreo, consumo y todo lo necesario para poder trabajar y poder hacer el shareback y toda la gestión de costos que necesito. Y eso lo vamos a hacer dentro de la misma interfaz de Cloudforms. Entonces, acá me voy a ir a la interfaz de Cloudforms. Lo voy a abrir acá en un tab para que no cerrar la otra venta. Y en el Cloudforms vamos a tener un montón de cosas disponibles. Vamos a tener qué vendor y qué tipo de sistema operativo estamos ocupando, cómo está la información de los sistemas, cómo están las plataformas virtuales basadas en VMware, etcétera. Cómo están los hosts, las máquinas que se hizo Discovery, el storage, etcétera. Entonces, el complemento de esto me va a permitir manejar muy bien toda la parte de gestión de máquinas virtuales y toda la parte de contenedores. Yo voy a poder acá ver, por ejemplo, armar mis reportes de shareback. Esto viene, por supuesto, preconfigurado. Pero si yo quiero hacer asignaciones de cómputo y manejar los rates, por ejemplo, de cuánto me cuesta una CPU, qué es mi ratio de fixes, de variables, etcétera. Y en qué unidad lo voy a medir, en dólar por hora por CPU, dólar por hora por megahertz, etcétera. Ahora, después toda esta inteligencia va a calcular los reportes y me va a permitir a mí entender cuánto estoy gastando en las distintas nubes, en los distintos lugares. Eso es muy, muy fuerte y es muy, muy útil cuando uno está trabajando la gestión de costos. Voy a poder manejar la seguridad tanto en máquinas virtuales y en containers. La seguridad en términos de políticas, etcétera. De hecho, volvamos acá para ver un poquito de eso. Acá, cuando yo voy a gobernar riesgo, lo que voy a ver es una pantalla como un dashboard que me va a permitir manejar todas las policies y los findings de seguridad que esto tiene. Nosotros tenemos estándares de seguridad, como NIST, por ejemplo, y sabemos que hay políticas que no cumplen estos ciertos estándares. Chequeo de, no sé, las versiones, de qué manera presento los endpoints, cómo manejo mis llaves de seguridad, etcétera. Y yo acá puedo ver cualquiera de este tipo de cumplimiento que está habiendo en nuestro ambiente que están corriendo y puedo ir a ver las violaciones y ver en detalle cada una de las cosas. En este caso, este no tenía violaciones, me equivoqué acá de clúster, pero acá sí hay una violación. Si se fijaron, había un 1 de 2. Y voy a poder tener toda la descripción. Veo que es en el CasterGredoManager 2. Y voy a poder ver el detalle de dónde esto está siendo. Y me voy a informar. Está en denegar por otro Netspace, donde el mensaje es hay una Network Policy que falta y debería ser creada. Y con eso yo puedo trabajarlo y manejarlo directamente. De hecho, me sugiere acá un YML para poder hacerlo. Entonces, hacemos la gestión. Este caso es CloudNative. También funciona para el caso de máquinas virtuales. Yo, de lo que veíamos antes en CloudForm, voy a tener mis reportes de Capacity y de utilización, donde también voy a poder tener a futuro un cada vez más optimizado, mientras más lo uso, y voy a poder tener mi visión de Capacity Planning y mi visión de consumo de networking. Entonces, vamos a aprovisionar cosas, hacer cosas directamente desde el catálogo de autoservicios. Nosotros, en CloudForm Multicloud Management, vamos a poder hacer automatización de infraestructura basado en dos engines súper potentes. Uno, Ansible. Ansible me permite a mí automatizar básicamente cualquier cosa que se pueda correr como un script. Y hay recetas para todo. Es impresionante lo que uno puede hacer automatizando con Ansible y lo rápido que es aprenderlo. Porque uno toma de una Resight parecida a lo que uno quiere hacer y después continúa solamente. Y Terraform. Terraform es un estándar abierto también de infraestructura como código, donde todo se guarda como GitOps. Así se llama en términos de industria. Y eso nos permite poder generar un patrón y desplegarlo en las distintas nubes. Y la traducción entre cómo lo despliego en VMware, en OpenStack, en Google, en Amazon, en IBM Cloud, etcétera, se encarga de hacerla en el engine de Terraform. Bueno, entonces podemos aprovisionar nuestros recursos desde los servicios. Acá en la consola que tenemos acá de servicios, nosotros vamos a tener nuestros catálogos. Y en nuestros catálogos vamos a tener, por ejemplo, el aprovisionar una máquina. En este caso, un aprovisionar una máquina en VMware. Yo le doy ordenar. Sigo el workflow, relleno las cosas y aprovisiono directamente con todo un esquema de seguridad de quien me permite y no desplegar. Luego, yo veo el workflow y puedo hacerlo súper específico. Lo puedo hacer con aprobaciones, lo puedo hacer simple, lo puedo hacer como yo quiera. Y puedo tener mi GitOps, como comentaba antes, para la gestión de automatización basada en Terraform, donde voy a tener una librería con un montón de 171 templates, en este caso, listos para desplegar que vienen de caja. Pero ustedes pueden tomar, tienen el código, todo esto es basado en código de Terraform. Entonces, pueden hacer un copy-paste y adaptarlo directamente al tipo de desplique que ustedes quieren hacer. Entonces, eso funciona muy, muy bien. Luego, vamos a ver la parte de trabajar con policies. Y para ir a ver las policies, yo lo que uno hacía antes en el manejo tradicional era trabajar el enforcing. Uno definía que las máquinas tenían que correr una receta, metía en la CMDB un par de tickets cuando la persona que lo ejecutaba corría el reporte y así funcionaba. Era bien en demanda. Acá es vivo, porque si no corrí el recite, enforcing y la política no se deployó cuando desplegué mi máquina, mi container, mi aplicación cloud native o mi aplicación en máquinas virtuales, yo sé que no está cumpliendo la policy. Y eso es un problema que me va a saltar directamente acá. Entonces, hago un approach a la seguridad totalmente distinto y mucho más declarativo. Es mucho más como acorde a estos tiempos. Entonces, podemos manejar la configuración y poder revisar cada uno de los detalles de lo que tienen las máquinas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. En compute, vamos a ir a las distintas clouds. Voy a ir a los providers. Voy a trabajar, por ejemplo, con AWS en este caso. Aquí yo veo todo lo que tengo en las instancias que tengo desplegadas, cómo ha ido aumentando y creciendo mi consumo, cómo va mi consumo de imágenes. Y incluso puedo ir a ver dentro de esto, no sé, los tenants, los flavors, las zonas de disponibilidad, etc. ¿Qué me gusta a mí? Yo, desde la perspectiva, mucho más admin. Saber cuáles son las redes que tengo disponibles en mi cloud. Saber cuáles son los storage que tengo disponibles en mi cloud y poder ver desde un único punto tanto los segmentos que tengo en una y otra red y ver cuáles son las VPNs que tengo, qué redes hablan entre ellas. Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a tener mis network providers en donde voy a revisar el conjunto de clouds que tengo conectadas. Y para todo ese conjunto de cloud, yo voy a poder ver mis subredes. Entonces, yo sé que esta red 10.0.128 está en AWS y US East y tiene dos instancias desplegadas. Eso es un montón de información. Cuando, por ejemplo, imagínense que tengo un ataque de DNS. Yo veo cuál es el origen. Veo si no está en mi filtro de redes que pertenecen al cloud y listo. Voy al firewall y la bloqueo. Esa información, tenerla centralizada en un único lugar, en un único repositorio, es fuertísimo y me permite una gestión que de otra manera sería imposible realizar. Mismo caso para el storage. Por ejemplo, yo puedo ver en mi blog store manager dónde están todos mis stores de bloque y puedo ver dónde están los volúmenes y de qué manera tengo mis volúmenes de cloud. Cuánto espacio tengo aprovisionado. Y después, con el trabajo de tags, que es parte de la disciplina de trabajo en cloud. Yo voy a poder hacer filtros y voy a poder buscar de una manera muy, muy consistente para saber, por ejemplo, quién me está ocupando estos petabytes que estoy pagando de storage todo el tiempo. Y eso no solamente en mi on-premise, sino que en todas las nubes en una misma consola. Es el espíritu que hay atrás de multi cloud manager. Entonces, vamos a poder definir configuración en el catálogo. Vamos a poder hacer automatización con Ansible, donde vamos a poder desplegar agentes. Vamos a poder, no sé, automatizar cualquier tarea. Si yo, por ejemplo, un mismo quiero desplegar un clúster de OpenShift. Puedo bajar un reset de Ansible. Me voy al repositorio de Red Hat oficial. Bajo la receta de automatización. Hay un video que yo tengo en mi canal de YouTube donde lo muestro cómo se hace. Y puedo desplegar directamente en un VMware. Ese tipo de cosas súper, hiper complejas están disponibles en como Resize de Ansible. Y cosas mucho más simples como, cómo hablo, no sé, los puertos en un Squid. Cómo configuro un DHCP. Cómo todo ese tipo de automatizaciones que uno normalmente realiza. Entonces, el fondo, lo que yo quiero decir es que Cloud Platform, Multicloud Management es como un anillo para manejar a todas las clouds que hay en todos lados. Es impresionante la cantidad de tiempo que uno puede ahorrar. Lo efectivo que puedo hacer. Lo que cambia la disciplina de gestión de nuestra gente que administra al trabajar con este tipo de herramientas. Y esto es lo que nos va a permitir hacer una adopción madura y poder sacarle el jugo a todas las clouds que tienen disponibles. Entonces, esto, por supuesto, funciona como un guante en IBM Cloud. Pero les va a permitir manejar todas las otras nubes públicas y lo que tengan ustedes on-premise. Entonces, les dejo acá para que anoten mis redes sociales, arroba JPSoto. Me pueden seguir en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, etc. Y ahora pasamos a la discusión para ver si es que hay preguntas y si es que podemos seguir conversando.